¡Hombre! ¡Braster! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira que te pincho un ojo No, no me pinchan un ojo que acabo de operármelos A ver Los he puesto verdes, ¿eh? ¿Habéis visto? Los tienes verdes, a ver yo Me encanta, ¿eh? Yo los tengo también verdes, tío Sí, pero lo único que tienes bonito son los ojos, Braster La verdad es que soy Eres una mezcla entre Volum y Tutankamón muerto ¿Sabes? Qué pequeñajo, soy manoplas, tío Sí, sí, tienes unas manos Tengo unas manos increíbles, ¿eh? Bueno, chavales Lo primero que tengo que deciros es que este es el primer episodio En verdad es el segundo Pero va a ser el primero porque se me ha jodido el archivo que grabé Y no lo he podido recuperar Me he construido esta pedazo de casa Pero, Fargan La casa es muy maja, además, ¿eh? Claro, muy maja Y os voy a enseñar toda la villa Vamos a enseñarles tu casita y tal, Fargan No, ya la has enseñado en el primer episodio La enseñé en el primer episodio Así que yo creo que ya la has visto Más o menos Coño, ¿quién está aquí? Anda Fargan ¿Quién está aquí? Fargan 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 No se entera de nada Fargan No se entera, macho Es fácil Bueno, tenemos nuestras casas comunicadas Esta es la casa de Iván Y esta es la mía ¿Vale? Se comunica por la tuya Se comunican por aquí Correcto ¿No has enseñado el puente? Porque tenemos aquí un puente Que ya lo quisieran muchos, ¿eh? Tenemos aquí un puente Me cago en la leche Que me encierro yo solo aquí, ¿sabes? Tenemos aquí un puente El puente de la muerte El puente de la muerte mortal Y por aquí tenemos la casita de Sinapsis Que se ha hecho una casita en plan Rapunzel, la princesa La princesa de Rapunzel Se va a dejar crecer el pelo de los huevos Y cuando venga su príncipe se lo lanzará Por la ventana Bueno, yo no voy a subir a la torre esa, ¿eh? No, chaval, yo tampoco Me da hasta pereza Me da hasta pereza, dice Y bueno, por aquí Allí, no sé quién se está haciendo la casa Allí, aquella casa no sé de quién cojones Aquí tenemos la casa de Marta Bueno, venga, voy a enseñar la mía Que ha evolucionado desde el primer episodio Es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo no he podido enseñarla El archivo de vídeo se me ha roto Pues mira, esto es por la parte de atrás Ahora falta hacer la segunda planta de mi casa ¿Vale? ¿Qué pone aquí? ¡Hala! Like si ves esto Bueno, vamos a pasar a mi casa Interesante A ver, espérate que yo no puedo subir Yo tampoco, yo tampoco Vale, ya está Bueno, como veis aquí me voy a hacer la... ¿Dónde está? ¿Qué te asía? ¿El blaster? Que no, que no puedo subir Espera, no, se sube por ahí Ahí Pasa por ahí abajo Y entra por la puerta principal Vale, ¿lo tienes? ¿El blaster? ¿Has colgado? No, que he colgado ¿Qué dices? ¿Ah, no? Pues se me ha cerrado Se me ha abierto el sky Blaster, te estoy viendo ¿Qué? Se me ha abierto el sky Te estoy viendo No sé No sé No sé Me voy a Minecraft Bueno, esto es la casa de Fargan Que la verdad es que Es la verdad que Es lo suyo Tener esto Oye, ¿tienes el smith y todo? Sí, aparte Tengo ya el smith y Tengo la forja Tengo aquí Aquí voy a poner tres Tres morteros más Y luego Esto va a ir cerrado Y va a ser la habitación Donde voy a tener todos los armarios La verdad es que Estamos muy avanzados de nivel Porque este servidor Se sube muy rápido Y somos tantos en la tribu Sí Que avanzamos muchísimo Pero como veis Por ejemplo No puedo montarme En los dinosaurios de los demás No, los dinosaurios Cada uno tiene el suyo Y no podemos utilizar Los dinosaurios de los otros Y bueno, pues Esta es la villa, chavales Es muy bonita Muy bonita Casa Sinapsis Marta Fargan Aquella casa Es la que construimos al principio La casa de Abel Creo que es aquella Que hay por allí Sí, aquella de allá arriba Es la casa de Abel O sea que vamos a estar todos viviendo En esta zona Y ya como veis Hemos evolucionado Y avanzado muchísimo Así que puede estar muy guapo Sí Y bueno, pues Ah, vente Por lo narcótico Fargan Sí, dame un segundito Voy a ponerme no disponible Vale, vale Que te están llamando, ¿no? Me están, no Están escribiendo Y se me está escuchando Ah, vale Vale, ya estoy Vale, vale Bueno, pues Vamos a por los narcóticos Y nos vamos de cacería Yo quiero Necesitamos Un carnívoro Que nos consiga hype Para lo que sería la Tibu ¿Sabes? A ver Tengo aquí 20 Creo que he hecho 20 Por cada uno de estos Así que puedes venirte Aquí a mi casa Y Perfecto Y aquí tengo He hecho un montón de flechas Creo Vale Sí, aquí también tengo flechas Yo tengo 138 flechas Braster, fíjate si he hecho Y ¿Dónde tienen los narcóticos? Eh, allí ¿En los cuencos? Sí Vale, vamos a ver ¿En el de la izquierda? Vale Justo en el que no había mirado Ahí, sí Vale, 20 Pues me hago los 20 Sí, sí, sí Y en medio tienen más Vale Aquí tienen otros 20 Pues me los voy a hacer también Pues si no me apetece También armar de un animal Sí, sí, sí Hácelo, hácelo Porque Va a ser interesante Eh, como ya sabéis Chavales Bueno, me faltan muchas cosas Por deciros Porque Lógicamente Se me ha olvidado Porque He pensado Que Pues que tenía el primer episodio subido Pero como no Lo he podido subir Pues Mala suerte He construido la casa así Porque Quería probar La nueva construcción ¿Es Fargansito? Sí Es que estoy con los narcóticos Me he hinchado con los narcóticos Y ya no Me he puesto loco Se ha hinchado Vale Ya estoy por aquí contigo Y tengo un dinosaurio Que es nivel 3 Que es un Teranodon Que me costó mucho Conseguir Hostia ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Has salido fuera? Sí Vale, voy para afuera He salido aquí fuera Pero no puedo llevarme al Teranodon Porque Peso mucho Este Teranodon ¿Cuándo te lo has pillado? Ah, coño Espérate Que aquí tengo cosas De 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 piedra Que te ha ayudado, tío A construir Ah, cierto Podríamos terminar tu casa después Si quieres Pues Queda bastante Para terminar la casa, eh Pues entonces Las dejo aquí guardadas Sí Deja las guardadas Y vámonos De caza Vale Me he construido Es decir Que ya me ha comido un Rex Sí Sí De hecho Nos ha saltado a todos El carterito Me ha comido Me ha comido un Rex A ver Nos vamos a ir a una zona conflictiva ¿Qué te parece la idea? Me parece bien ¿Me coges? Ahí te he visto Vale Vale Eh Podemos ir más rápido No puedo 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 Escucha Vamos andando Si tampoco Es que tengo mucha comida Y mucha piedra Y muchas cosas Voy a ponerlo en pasivo Voy a tirar todo esto A ver Voy a dejarlo Voy a dejarlo aquí Tengo mucha mierda En el este A ver ¿Qué es eso? Si es que tengo un montón de comida aquí Tío Ah vale Hay alguien Hay alguien ¿Dónde? No sé Allí Vale Es de la tribu No sé quién es Tiene que ser de la tribu Es sin así Vale ¿Qué hacemos? Pues vámonos Vámonos por la orillita Nos vamos Vámonos Yo mi objetivo De hoy es un raptor ¿Tú qué dices? Un raptor Venga vale Vale Para así podemos Famear hype Y comida No nos va a faltar nunca Vale Vale O sea que quiere ir de caza Y a por un raptor Y tamear un raptor ¿Tú cómo lo ves? Bien Bien Lo veo bien Lo ves bien ¿No? Vale Vamos a ir a la zona más conflictiva Mira este dinosaurio ¿Lo ves que es de nivel 8? Quieto Quieto No le dispare ¿No le dispare? ¿Lo ves en la cabeza? Sí Madre mía ¿Tú cómo lo has puesto de ketchup? Ahora nos le comemos Con patata Vamos a picarlo fino Que hay que picarlo fino Hay que picarlo fino No se pueden malgastar los dinosaurios Hay que picarlo fino Cuidado con el Mira, mira, mira este mono ¿Qué cara tiene? Mira ¡Eh! Que me ha pegado una hostia Pero Blaster Que le ha cruzado el cuello Me ha roto la armadura La ha tomado conmigo Parece un toro Me ha roto el maromao Parece que lleva los cuernos Eh, tío Que la toma conmigo Que me va a reventar la cabeza Ven aquí si tienes huevos Tan valiente que eres ¡Hostia! Que los tiene Que los tiene Que los tiene Blaster, mátale por Dios Que me está reventando Vale, vale Vale, me ha dejado Me ha dejado de perseguir Me ha dejado de perseguir Vale, vale Vale, ya no Eh Vale, vale Ya está Ya está Blaster, yo que tú Tranquilo, Blaster Hostia Menuda hostia Me ha metido, loco Sí, sí Es que a ver Que nivel te ha sido Ahora será 116 Espera, Blaster Tranquilo Hostia Que sube, que sube, tío Que sube Ah, he fallado Me queda la mitad de la vida, eh Voy a correr como un puto cabrón Mierda, tío Yo me voy a esconder como un cabrón Voy a coger mi lanza, tío Vale, ya está ¿Dónde está? Ya, viene detrás mío, tío Pero... Escucha, escucha Por las rocas, por las rocas Por las rocas, Blaster Ya, ya Por las rocas Espera, espera Que le matamos Le matamos fácil Espérate No, no No, no Espero, no Si lleva dos flechas en la cabeza Vale, vale, vale Quieto, quieto, quieto Lo tengo bugueado Lo tienes bugueado Lo tienes bugueado, tranquilo Claro que lleva dos flechas en la cabeza Ya está Creo que es broma Vale, vale, vale Está muerto El mono maldito, tío Voy a ver si le puedo coger mi lanza Así sin que se entere Se ha enterado, se ha enterado Me ha pegado una hostia Vale, vale, está bugueado, está bugueado ¿Le tienes? Sí, 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 sí Pero es de nivel 4, tío Pero cómo dura el cabrón, eh Se ha tomado speedy frame Menos más que me he echado dos arcos Ah, me he caído otra vez, tío ¿Pero qué haces? Cuidado Dios, me ha arrinconado contra las cuerdas Me ha arrinconado contra... Tío, estoy rojo, eh Estoy como un tomate ahora mismo, eh Voy a comer, voy a comer Que me queda vida... Casi me mata, eh Me ha dejado más tonto que... Vamos... Una paraguaya A ver... Eh, tengo 4 filetes nada más, tío Eh... ¿Ha muerto? Pícale, pícale fino Escucha No, no ha muerto, no ha muerto, eh Mira, mira, uno de los nuevos Pero en verde Nivel 12 Pero por qué no le puedo sacar Me cago en todo ¿El qué? No puede sacarle el qué Yo he perdido mi lanza, tío ¿Y yo mis 5 lanzas? Pero me he creado dos No puedo sacarle high, tío Sí, sí, sí Es que son muy duros Tienes que machacar más Espera, que te ayudo Machacar, machacar Madre mía, tú que sangriento esto Eso habrá que censurarlo, ¿no? Porque aquí hay más sangre Que... La patata de Tesas A picarlo fino, Blaster A picarlo fino Madre mía, tú Lo que dura este, chaval Que sí Me cago en su prima A ver, me quedan 66 flechas Después de tener al mono este A ver, 37 flechas A ver Joder, hijo Tengo que estar en las últimas, tío Tengo que estar en las últimas, Blaster, eh Me ha brinconado contra la pared Y me ha metido una somanta hostias Que me ha dejado ¡Fino, tú! El puto mono de mierda ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Madre mía! Tengo el tabique en la nuca El tabique en la nariz Vale, ahí corren, eh Sí, sí, no, no, no ¡Raptor, raptor! ¡Raptor, raptor, raptor! ¡Raptor, raptor, raptor! ¡Corre, corre! Vale, vale A las piedras ¿Estás preparado? ¡Eh! ¡Vente, vente! ¡Súbete, súbete! Tengo media vida, eh Tengo media vida solo, eh Pues eso, súbete, súbete tú Voy a subirme, voy a subirme Eh, yo creo que no nos podemos... ¡Aaaaaaah! ¿Qué? ¿Viene? No puede ser, tío No puede ser Espera, espera Hay que esconderse, Blaster Espera, espera Busquemos un sitio seguro Aquí, aquí Mira, mira, mira Ven, 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 ven ¿Me ves? ¿Dónde, dónde? No Aquí, aquí Ven, ven, ven ¡Corre, corre, corre! Va a venir a por nosotros ¿Para dónde? ¿Para dónde? Aquí Pero aquí se puede subir Sí, pero aquí arriba No ¿Seguro? Tú ponte aquí Vale ¿Vale? A ver, estoy preparado Quédate aquí Le he dado, eh Vale, yo, yo, yo Sube, sube No, 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 no Toma, chaval Toma Que no he dormido Eh, que corre Que se le está comiendo el cabronazo Le pico fino Vale, vale Vale, he corrido Hemos hecho la táctica de... Eh, pero que yo le he metido Le he metido unos flechazos Desde la piedra Que le he dejado tonto, eh Vale, vale, vale Vale, vale, tío Fácil y sencillo ¿Qué nivel es? He hecho la táctica de corre, corre Que te pillo, tú Ya ves ¿Qué nivel era? Eh, no lo sé Tiene que ser bajo Porque... Este está meado por ti ¿Vale? Porque lo pone Ah... ¿De qué nivel es, tío? No lo sé Me cago en... A ver Level 8, level 8 Ah, yo el 8 Si quieres Si quieres le dejamos tameándose Y nos vamos a por otro Hay que picarlo fino Sí, sí, pícalo Eso es Eso es Eso es Ahora sí Ahora está picao fino Bueno, vamos a dejarla ahí durmiendo Mira, ya está comiendo Si está... Esto se está... Ya está tameado casi, de hecho, eh Eh... Es verdad, tío Joder ¿Cuánto vida le hemos quitado tú? Es que le hemos quitado Un 15% de efectividad Tengo... Tengo un montón de... De... Ah, no Espérate De daño de melee Vale, vale Vámonos, vámonos Cuando pones la mano así para arriba Braster me enamoras Con esa mano medio muerta que tienes A ver Cuando pones la mano para arriba Dice Escucha Tiene que haber más raptor por aquí Seguro, eh Sí, sí, sí Estoy completamente seguro Si yo antes cuando he venido Pensaba capturar un raptor Cuando me ha salido el episodio de file Ah Uy No, tío Qué pesados son Que los tiros son súper pesados, eh Intenta escupirme Pero se la esquivo Ah Vale, vale Por aquí por las piedras No podemos buggearlos Fuera Fuera ¿Sabes? ¡Eh! Mira, Fargan ahí Esperándose Vamos a picarle fino No se nos... Venga, vámonos Vale Eh... A ver Aquí Sería interesante traerlos, ¿sabes? A traerlos, ¿no? Sí Vale Esta zona es muy conflictiva Cuidado que... Ah, que por aquí suele haber escondido dinosaurios buggeados, eh Sí, sí, sí Lo sé Estoy... Estoy viendo ahí a este pavo Mira, 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 Fargan Es que hay un espino, tú Ahí hay un espino ahí, ¿sabes? Lo puedo atraer si quieres, eh ¿Al espino? Uh-huh ¿Cómo nos va a matarme a un espino ya? Uf, no sé, tío Es difícil Pero con las flechas... Si son niveles pequeños... Hmm... ¿Te imaginas que llegamos con un espino, tú? Espera, yo... No, 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 no Quita, quita Quítate el espino, quítate el espino Es que nos va a reventar Tú sabes la flecha que necesita un espino para... Sí, sí, sí Es que nos revienta Mira, ahí hay un... Ahí hay un arc verde, tío ¿Dónde? Podemos ir Allí Espera, me va a retirar del espino, tío Yo tengo mala suerte Y seguro que me pilla, tío ¿Dónde está? Aquí, vale, vale Escucha, vamos a cruzar Por aquí tiene que haber raptor, tío Vale, veo... Veo un escorpión, eh ¿Un escorpión? Eh... Mira, mira, Fargan Mírame, mírame, mírame Aquí, aquí, atrás tuyo Dime, dime Allí arriba Está lo verde Sí Podemos llegar y conseguir a lo mejor Ahí alguna armadura o alguna cosa de esas ¿Hasta allí? Hasta... Aquí arriba, arriba ¿Dónde? Mira, ven, ven Sígueme, sígueme Vamos, vamos para arriba Sí, vamos por aquí Que seguro que hay algún raptor o alguna cosa Tenemos... Oye, espérate A todo esto Yo tengo... 41, vale ¿Cuánto tienes? A ver, tienes... Tienes armadura, tú... Cuidado con las avispas, eh Hostia, las avispas estas Vale, vale, está aquí lo verde Esto es lo que te digo Vale, vale, perfecto Tú dices la caja esta, vale Sí, sí, sí A ver Que no haya raptores ni nada de esto cerca No ¡Ay, mira, un raptor! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Ahí a la derecha Hay un carnotauro, tú Uff... Vale, el carno pasamos Vamos a poner los raptors, ¿vale? Pilla Mira, tres paracaídas Pilla Un arco 12 flechas narcóticas De lujo Pilla, píllalo Pilla, píllalo Sí, 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 sí ¿No lo has pillado? Ya tengo 75 Sí, sí, sí Lo he pillado ya ¿Y por qué sigue el este? Eh, porque he dejado una cosa dentro Ah, has dejado el blue pin Vale Sí Que no me interesa Pero aquí no hay... Está el carnotauro, eh Eh, a ver ¿Cómo lo hacemos entonces? Están pegando los estegos Los estegos se los van a cargar ¿Le matamos nosotros? Mmm... Prefiero que no Prefiero irnos a otro sitio Es que está medio muerto Ya, le van a... Ah, se le encargan los estegos No hay problema Vale, hostia Vale, vale Espérate Voy a ver lo que tiene dentro Y los raptors están por aquí, ¿no? Mira, tiene un hacha Vale, raptor Raptor, aquí abajo Viene a por mí ¿Cómo que van a por ti? ¡Ah! Tú, tú, tú Corre, corre, corre La madre que te parió Corre para abajo, para abajo ¡No, me mata, me mata! Me va a matar Raster, me va a matar Me va a matar, me va a matar Distráile un poco Distráile un poco Distráile un poco Es que no puedo Dale, dale, dale con algo Dale con algo Muero, 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 muero Muero, muero, muero Muero, muero Ahora mira por mí, tú Imposible Imposible, tío Imputo posible, tío Vale, vale, vale Cojo tus cosas Sí, cógelas, sí puedes ¿La has matado? ¿La has dormido? No, aquí va, aquí va, aquí va Eh... ¿Dónde te has matado? Si es que no sé dónde te has matado Eh, por ahí Ahí, donde estamos Ah, mira, aquí está, aquí está Aquí está Vale, coge todo Lo que pueda Hostia, niño Todo lo que tenía Vale, vale, vale Ahora no te vas a poder mover Vale, te reaparezco en la cama De alguno de estos, ¿no? Mismamente Vale, la de Sina, sí Voy a aparecer Vale, vale Yo voy en dirección para allá Voy a por el raptor ¿Qué ha pasado con el raptor? Eh, no lo sé Hostia, 104 flechas Vale, ahora las comparto contigo Eh, el raptor Voy a por el raptor, tío Vale, vale, vale Espérate, voy para allá Y ahora me das el equipo Ajá Voy a salir Tenemos que cazar a otro, eh Que lo sepa Y te voy a morir Voy a morir Voy a morir No, no Es que se ha empeñado conmigo Se ha puesto conmigo cecaíto Y ha dicho Hasta que no te mate no paro ¿Será cabrón? Vale, pues voy para allá Y ahora voy a cortar aquí Voy para allá Y ahora cuando llegue Sigo Venga, vale Bueno, Blaster Después de la sumantada de hostias del mono Y luego La muerte por raptor Yo creo que hoy hemos pillado, ¿no? Fue por decir que hoy he cumplido el cupo de pilladas A ver, esto lo voy a tirar A tomar por culo Y esto y esto Es que he cogido cantidad de cosas, tío Que no siguen para nada ¿Has cogido height? Mucho height Mucho Pues déjame un poquito 158 he cogido Toma, ven, ven, ven Ven aquí, toma Te lo dejo aquí Pero vamos Me voy a poner por lo menos una armadura medianamente más decente Sí, sí, cógelo, cógelo Yo me tenía que hacer las manos y el sombrero Pero bueno Y el casco, por decirlo así Fargan, te ha matado un raptor Bueno, ya tenemos aquí el raptor en casa Sí Tenemos que conseguir un raptor para ti Eso es A tope de power Necesito height y fibra Perfecto A ver Vale, esto ya está Venga, vámonos Pero necesito height y fibra Ah, fibra Sí ¿Tienes height? Sí, te lo dejo aquí, míralo Vale, vale, ya está Vale, ¿y fibra? Y fibra no tengo Pero vamos Mira, hay alguien por ahí Corriendo Fibra, te consigo en un momentico ¿Cuánto quieres? Pues... Es para... No Trae, te ayudo yo también a coger Ya tengo 50 56 88 100 Toma Te sobra, eh Toma, toma, toma Dame, dame 100 Eh... Pero vamos a hacer un trajecito nuevo Por lo menos para no pillar tanto Uy, qué capo Uy ¿Te has tirado? ¿Eso qué es? Esto es mierda, mierda Vale Voy a coger ya todas las frutas Esto es mierda nada más ¿Qué me hace falta para mejorar el... O sea, para mejorar Wood y Fever Hostia, pues... Vale, vamos a ver Tenemos esto Wood Tenemos esto Y ya por lo menos nos hacemos algo decente Para no morir tan rápido, ¿sabes? Sí, tío Estamos pillando como... Vale, vamos a ver Eh, me cago en todo, a ver Eh... Reparar Como me gusta ir en calzoncillos Es una cosa, sentir el fresco de los huevos No tiene, no tiene precio Vale, estoy preparado, Braster ¿Estás preparado? Estoy más que preparado Pues... Pues vámonos Vámonos ¿Nos vamos? Sí, sí, vámonos Vamos a seguir... Con lo nuestro Sí Flint y Wood, vale Vale Yo tengo mis manos de... De momia todavía A la que vamos Tengo que picar un poquitín de piedra ¿Vale? ¿Dónde? Eh... ¿Por qué? Porque necesito un poquito de flin Que va a ser esto Perfecto Para hacerme una... Una lanza Que me he quedado sin lanzas Anda, vale, vale Y con esto ya... Escucha, ¿dónde estaba...? Tengo miedo ahora Porque no sé dónde estaba el raptor Eh, te lo digo yo Yo sí sé dónde estaba Después de la paliza que me ha dado Créeme que me acuerdo Voy... Vamos a tirar para allá ¿Vale? Está justo en las rocas En las que te he dicho Cuidado que aquí se buguean animales ¿Allí? Sí Vale, vale Tiro para adelante Tiro para adelante Muy cerca en realidad Cerca de donde estamos Pues yo he venido por allí, tío Y no había nada, eh Pues ahí estaba en medio Estaría comiéndome Mi cuerpo Seguramente Muy fácilmente Tu cuerpo Mi cuerpo inerte En el suelo Seguro que me ha hecho Lo que ha querido conmigo Vale, vamos a ver Me encantan las mierdas De triceratops, eh Ocupan medio mapa Puta mierda Mira, se la voy a distancia, tú Mira, mira Ya te veo allí En la puntita de la flecha Te tengo Vale, vamos ¿Dónde estás? Aquí ¿Estás detrás o delante? No, delante, delante Ah, vale Vale, pues voy corriendo Vale, pues está A ver, te lo digo ¿Vale? Ve sacando Ve sacando las flechas Porque está por aquí Vale, vale Está por ahí Uf, que sustomado el mono, coño A ver Por aquí me ha matado No, no En estas rocas Hay niebla, Fargan Hay niebla La niebla lo pone más complicado Más complicado, Fargan Vale Yo voy por fuera Y aquí no está, eh Te juro que estaba aquí, eh Cuidado Vale, vale A ver ¿Qué piedras son estas? Por aquí Por aquí tiene que estar, eh Claro, a lo mejor se ha ido a comer algo Claro Hombre Esos no se están quietos, tío A ver Es que voy con miedo ya Porque está por aquí dentro, tío Por aquí me ha matado, tío Vale, no está Y con la niebla se ve muy poco, eh Sí Vale, por aquí no está, eh No Estaba aquí, pues estaba aquí No, no, no Vale, vale Uy, 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 uy Son, son escupitajos Es un escupitajo Es un escupitajo Y cómo vemos ahora con la niebla A ver, espera No, no, no Espera que a lo mejor no eran estas piedras O sí, sí que eran estas A lo mejor eran estas, eh, Braster ¿Ves algo, tío? No, no veo nada Vale, eso es un Ahí no está Me ha parecido haber algo por aquí No, es el reflejo del agua Nada Nada Espérate, a ver si eran estas Yo juraría que eran unas Uy, qué susto, tío A lo mejor eran estas piedras, eh Cuidado Tiene que estar por aquí, tío Me vas a engañar ¿No? Me estás engañando Yo Fargan Tengo miedo Por lo que me estás diciendo, eh Es que tú No, tú lo has visto ¿Me ha matado? ¿Si lo has visto? Sí, sí, he visto que te ha matado No veo nada, eso sí Claro, es que yo por eso voy así con calma Porque es que no O estas, tío O eran estas, tío Es que no lo sé, tío, ya A ver, Fargan ¿Aquí hay algo? Estoy encima de la piedra Espérate, a ver Que vea Por aquí No, me ha matado Me ha matado por estas, eh Eran estas las que me ha matado, eh Pues aquí no hay nada, tío Vale, pues tiene que estar por aquí, eh Mira, 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 mira El espinosaurio, tío Buah, buah, buah Tiene que estar por aquí, eh Aviso No se ha podido ir muy lejos Porque suelen comer Se quedan en la misma zona comiendo ¿Y si lo han matado? Ahí hay un trique Aquí hay un mono A lo mejor se lo han follado, tío Ya, eh Puede ser A los monos les voy a dejar Porque no les caigo muy bien Eh Vamos a buscar por dentro de la jungla Donde estaban los otros Eh, sí, pero es más complicado Porque dentro de la jungla No hay piedras Para poder buguearlo Ya, es que es eso, tío Y nos la jugamos Nos jugamos la vida En cada movimiento Pero a nosotros da igual Porque somos unos jugones, Braster A nosotros no hay nada No hay bicho que nos pare Excepto un mono Que te pego puñetazos como Si ves uno Vamos Nos vamos lejos Y le vamos atrayendo Poco a poco Mira, mira Aquí hay piedras Aquí hay piedras Vale, perfecto Aquí, ¿eh? Avispas, avispas Las estoy oyendo revolotear, eh A ver, ven, 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 ven Si por aquí Vamos a nuestra casa, tío Por aquí vamos a nuestra casa Por aquí Este es el lago Que da nuestra casa Cierto Por allí está nuestra casa Vale, perfecto Mira qué pedazo de rodeo Que hemos dado, tío Perfecto, escucha Perfecto ¡Ah! ¡Me cago en todo, tío! ¿Qué? Un sarco aquí ¡No, joder! ¡Hostia! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Corre, corre, corre! ¡Está por encima! Dios, que está trepando Es el sarco araña ¡Corre, corre, corre! Vale, vale, vale He tirado, he tirado, he tirado pa' la derecha del sarco ¿Para dónde? Aquí en... ¿Para hacia ti? Vale, vale, ya está, ya está, ya está No, 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 no Me están pegando, me están pegando las putas ¿Quién? ¿Me ven, me ven? No Vale, ¿dónde está? Eh, donde el sarco, pero atrás Atrás, vale, vale, voy ¿Dónde el sarco, pero solo que atrás? Vale, es que me están pegando las... Vale, te veo, te veo, te veo ¿Dónde? Pero no vayas hacia el sarco Ven hacia a mí Vale, vale Escucha Vamos por aquí, vamos por aquí ¿Para dónde? Por aquí, por aquí Venga, vamos Por aquí es donde se cuece... El cocido Las cabecinas, tú A ver, táctica Táctica de cazadores, Braster La táctica es Disparar y correr Ya está, ¿vale? Disparamos, corremos ¡Hostia! ¡Bras, señorita! ¡Corre, corre, corre! A la piedra A la piedra A la piedra ¡Corre, corre, corre! Me mata, me mata, me mata ¡Corre, corre, corre! ¡Corre para la piedra! ¡Hijo de puta! jajajajaja jajajajaja estaba justo, estaba justo diciendo yo disparad y corred y aparece de repente detrás tuya el carro tio jajajajajaja es que aparecido de la nada el hijo puta estaba escondido en un arbusto con una ratilla el cabro campeando tio Cago en todo y encima hay pirañas O arañas de estas Que hijo de puta, tío No me lo puedo creer No me lo puedo, la caza más faible Del mundo, tío Voy a intentar recuperar Tu cuerpo Estoy yendo, estoy yendo ya Estoy yendo ya, pero si lo ves Creo que deberíamos hacernos una cama Y no es coña, eh Aquí un saco de dormir, tío Eh, sí, yo creo que también Vamos a hacernos un saco de dormir y continuamos ¿Vale? Sí, sí, vale, me parece bien Voy yo a por las cositas, anda Vale, 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 vale ¿Estás por aquí ya? Sí, estoy De hecho estoy En la roca esta del sarco, tío Eh, vale El sarco se ha ido, ¿vale? Sí, ¿dónde está? ¿Dónde está? Voy hacia la roca En la que te ha endiñado En la que te ha hecho tras, tras, por detrás A ver si encuentro tú este. ¿No será eso que se mueve allí, tío? ¿Por dónde te ha matado, más o menos? Hostia, yo qué sé, tío No, no, ha sido por aquí Es que creo que lo estoy viendo y todo No sé para dónde has corrido Mira, 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 lo veo el carnotar Lo veo, lo veo, lo veo Tu cuerpo tiene que estar por aquí, Braster, eh Es que yo creo que se está comiendo mi cuerpo o algo, tío No, no, no Sí, hombre, se ha llevado tu cuerpo hasta allí Sí, estaba aquí Estaba subiendo esta cuesta cuando ha venido Eh, a ver, ¿qué cuesta? Eh, vale, veo tu bolsa ¿Sí la ves? Sí Vale, dime, dime dónde Ah, vale, ya te veo, ya te veo Mira, 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 aquí está la bolsa, cógela Hostia, se ha comido tu cuerpo Te ha dejado la bolsa, nada más ¿Qué hijo de puta? Vale, lo pillamos de canteo, eh Escucha, 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 escucha Tengo, tengo un raptor, tengo un raptor, eh ¿Sí? Sí, aquí Vamos por el raptor, entonces Aquí está Uy, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás, Fargan? No te veo Eh, eh, baja, baja por la cuestecita Mira, ya te veo ¿Me ves? ¿Dónde, dónde, dónde? Ah, vale, ya Aquí, aquí, ven Que baje por la cuestecita y hay que subir, cabrón Ya, ya, pero luego hay que bajar Todo lo que se sube, baja Vale, escucha Eh, por aquí había un raptor melodeando, ¿vale? Le he visto Eh, vale Pero los raptor, hostia, pues por aquí he venido yo, tú Por aquí hay un raptor, eh, te lo juro Luego, además, como, como esta cascada Escúchalo Yo no me fío, no me fío del carno, eh, Farga No, ya no va a venir, ya no va a venir A no ser que te adelante, me adelante otro y te pille de repente Joder Es que los raptors son muy rápidos Y los carnos también Pero tenemos aquí piedras para buguearlo Al carno Claro, es que lo que estoy buscando es que ha pasado por aquí un raptor, tío Es que... Hostia, tío, es que las plantas y todo esto me da un mal rollo, hijo Avispas Hostia, aquí también hay piedra Aquí está, aquí está, aquí está, lo veo, lo veo, lo veo ¿Qué? ¿Dónde, dónde, dónde estás? Ya te he perdido Eh, más arriba, más arriba, más arriba Te he perdido, te he perdido, eh Vale, te veo, te veo, te veo, te veo Vale, vale, a ver Escúchame, escúchame Eh... Si corremos peligro, la clave es tirarnos al agua, eh Sí, vale ¿Vale? ¿Ves que ahí está la cascada? Le apuntamos y le disparamos los dos, ¿vale? Mira, 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 a la derecha hay piedras, tío Pero es que a estos no se los buguea fácilmente, eh Sí, 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 a mi caso, a mi caso Vamos a subirnos en las piedras, venga Cárgate a los bichos mierdas estos Hijo puta, sabía yo que me iba... Me cago en su puta madre, tío Muerto, muerto uno, me ha cegado, eh A ver, ¿dónde quieres buguearlo? Te está persiguiendo, eh Vale, vale, vale No Uf, chaval Muerto, 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 muerto Vale, ¿dónde nos subimos? No lo sé, tío Mira, mira, ahí tenemos una visión periférica perfecta Como hablo, eh En modo cazador, bro Mira, mira, te sube aquí Y luego haces así y te sube aquí Ay, me queda bien la madre Y luego viene un retrasado de estos y a tocar los lobos Me quedo bien su... Puta madre A ver, te subes aquí Ah, mira, 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 mira De aquí podemos hacer así Vale, ping ¡Oh! Mira, me he subido Vale, me he subido Ya está, aquí no puede subir él ¿Dónde está ahora? Porque hay que dispararle No lo sé, no sé dónde está A ver si hago así Vale, vale, le veo Le veo, voy a intentar darle una flecha No, no, espera, espera, espera Vale, vale, dime, dime, dime Espera, espera, que no subo Súbete, súbete en esa piedra Por esa piedra No, más fácil de hacer así, mira Seguro que no puedes subir aquí, ¿no? Me cago en el dilo, tío Me cago en el dilo Es que me estoy poniendo nervioso Vale, vale, tranquilo ¿Pero dónde vas? Vale, perfecto, de lujo Le voy a tirar la primera, ¿eh? Que a mí me llaman el flechador El Robin Hood El flechador Madre mía, tú, ¿dónde se ha ido? Yo creo que he matado a uno de estos Bueno, tú, hasta que le demos ¡Eh! En la cabeza En la cabeza En la cabeza, tú Vale, le he matado, le he matado Otra Ya viene, vale, prepárate Vale, 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 vale Hostia, como subo aquí Se ha caído, se ha caído muerto Se ha caído muerto No me lo puedo creer Dale, dale de comer Que viene por aquí, tío Pensaba que me había saltado un este encima, tío Dale, dale de comer Sí, es un... Un mierda de eso ¿Tienes carne? Un mierda seca, sí, sí, tengo carne Madre mía, tío Madre mía ¡Uf! ¿Tameable by Villatube? Claro ¡Ah! Hostia, pues a lo mejor no he... A ver Claro, tienes que cambiarle, tienes que cambiar eso, ¿eh? No, no, no Dino Taming, Personal Taming Vale Pues... Luego lo destameas y lo tameas otra vez ¿Cómo? Que luego lo destameas y lo tameas otra vez Sí, Disclaim, ¿no? Y luego otra vez Voy a subir aquí a ver lo que hay Vale, ya está casi, ya le tenemos, ¿eh? Ya le tengo casi Vale, vale, vale Vale mía, lo que nos ha costado conseguirlos, ¿eh? Juego de su puta madre, tío Sobre todo a ese Yo... Me arriesgaría, tío Y iría por el carno, ¿eh? Mira lo que te digo ¿No la jugamos si nos vamos a por un carno? ¿Pero qué hacemos con estos? Dejarlo en la casa No sé, no sé, no sé, no sé, tío No sé, no sé lo que haces, ¿eh? No sé lo que haces, tío Yo creo que de momento este capítulo podría terminar con los dos Raptors Y luego podremos hacer otro cuando queramos Yendo a por el carno Me parece bien, me parece bien Porque yo creo que por hoy hemos sufrido bastante Por cierto, tú estás desnudo, no te has dado cuenta ¿Estoy desnudo? Hombre, pero vamos, el pelotillo a picar Hostia, es verdad, tú ¿Puedo cagar? Si quiero cago Voy a ver si cago Toma, jordo Para el carno Ese jordo Has tirado algo importante He tirado piel, ¿eh? He tirado piel, sí ¿Dónde está? Vale, vale, le cae un bocado Ya está tameado, ¿eh? Sí Ay, qué puta risa, tío De episodio, ¿eh? Yo no he podido, ¿eh? No he podido más, te lo juro Casi me da un infarto, tío Con este episodio Un infartito de hamster Un infartito de hamster Casi me da Vale, a ver Mira qué carita tiene Cuando te adelanta el puto carnota No, no, me he partido el culo, tío Te lo juro Además, mi instinto de supervivencia Ha hecho que me dé media vuelta Y he dicho Que es por culo armarte Que me voy para las piedras Echando hostia Vale, la táctica de Hay que ser buenos cazaros La táctica, la táctica Disparar y correr Disparar y correr Disparar y correr Me va a llamar el buñón Vale, a ver En honor a mierda Coges Haces así ¿Uñete? Uñote, uñote Ah, no, le he llamado uñete Espera Mira, ahora Dale a la e Corre, dale a la e No, no, no Ya está No, espérate, espérate Dale a la e Cuando yo te diga Vale Preparado Ya Uno Dos Tres Y tres, ya Ya está Vale A ver Uff Uñote Vale, vale Perfecto Ya está, tío Uñete ¿Dónde está tu Tú este? Miquel Dile que te siga Dale a la t Ya Vale Vale, vámonos 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 a la casa Vámonos a la casa Miquel, Miquel, Miquel ¿Uñote? Te hago muy gorre, eh Es un... ¿Dónde está tu raptor? Ah, bueno, está en tu casa En la casa, en la casa Vale, pues vámonos Vale, vámonos Vámonos para casa Si no, no jugamos la vida ya Vamos a saltar por la... Espero que no, eh Oye, Uñote, salta Activa el modo pasivo Activa el modo pasivo Mierda Vale, vale Me están hinchando Me están hinchando ¿Has activado el modo pasivo? Esa cuna Esa cuna Dale, dale al modo pasivo A la mierda todos, tío Estos son unos pesadillas, tío Vale Vale, vale Activa el modo pasivo Te han hecho mucho daño Pues ya ves tú Me cago en todo, tío A ver, le voy a activar Tío, el modo pasivo Corre, corre, corre Que se lo caca Me está atacando todo el mundo, tío Son hormigas, tío Estas hormigas, tío Mátala, mátala, mátala Las tienes aquí Ya está, ya le he puesto en pasivo Chitín, 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 chitín ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Está muy jodido, eh Está muy jodido de vida, eh Braster ¿Quién? El raptor, eh No sé si va a llegar vivo a casa, eh A ver Ostras, chaval A ver, espera, espera, espera Para, para, para Eh, está jodido de vida Vamos por aquí, por aquí, por aquí ¿Por dónde? Es más seguro por aquí Si... A ver, vamos a matar a todos Lo que veamos Porque si no le van a atacar, tío Que no, que no, que no Mira, mira, a estos le atacan Me cago en tu prima La de... Venga, hijo Vamos, vamos fuera, muerto Prima en tu madre Ala, ya está Vale ¿Por dónde? Espérate, espérate, espérate Ya, vale Escucha, si salta en el agua, muere Eh... No, pero creo que se hace daño, eh ¿Seguro? Los dinosaurios creo que se hacen daño Nosotros no Vale A ver, vente por aquí Atraviesa lo... Lo verde Vale, estoy atravesándolo Vale, por aquí Vale ¿Vale? Sí Ven, 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 ven Dios Que bosque más frondos Sí Vale Vale, vale, vale Todo el resto 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 ¡Ay, madre, madre! ¡Qué puta madre! ¡Corre, corre, corre! ¿Qué hay? ¡Hostia, chaval! ¡Cuánto bicho! ¿Qué hay? ¡Cuánto bicho, tío! ¡Hostia, un montonazo de bichos, tío! Pero que me he tropezado con ellos Vale, vale Escucha, escucha Ya está Mira, mira Aquí hay playa Braster Aquí hay playa Vamos por el agua ¿Cómo que playa? ¿Cómo que playa? ¿Cómo que playa? ¡Corre, corre, corre! Aquí hay agua Aquí hay agua ¿Dónde hay agua? Baja para el agua Baja hacia abajo Hacia el agua ¡Sus puta madre! Sí, sí, sí Ya estoy en el agua Vale, perfecto Pues mira, ya te estoy viendo ¿Dónde? Escucha, mata a este Vale, vale Espera, vamos a pasar de ellos A ver si no hacen nada No, no hacen nada No hacen nada Venga, vamos, vamos Vámonos, vámonos Mira, la casa ya de uno Sí, sí, sí Esa es la casa La casa que hemos construido Esa Creo que es la La que hemos construido Para todo Sí, creo que sí El refugio Creo que es el refugio Sí, creo que es el refugio El refugio que hemos construido En la presentación No, no Algo nos está atacando Puto, qué asco de ratas Corre, corre, corre Los dilos, tío, son Son las ratas, tío Son ratas Chitín, chitín, chitín O sea Me cago en Vale, voy a cruzar Voy a cruzar Ya está Si solo nos queda cruzar Vale ¿Y las pirañas? Espero que no haya Espero que tengamos suerte Por lo menos Y que no haya pirañas Vale Tienes que desbuguearlo No sé Vale, ahora, ahora Salta Es muy saltarín Ay, madre mía Fargan, madre mía Por fin Terminamos Y llegamos a los y salvos No me lo puedo creer, tío O sea Mira Una risa Pero hay una desesperación Una risa y miedo Risa y miedo, tío Hemos tenido Qué bueno, tío Bueno, pues yo creo que podemos ir despidiendo aquí, ¿no? El capítulo, Braster Pues sí, la verdad que sí Dile que te deje de seguir, macho Te lo vas a meter dentro de la casa Ahí, ala No, no, tío Ya viene una risa No puede ser Sabía yo que no había terminado esto Todavía sufrimiento, tío No puede ser Oh, que le he pegado a él, tú Eh, que está picando a él Me cago en la leche, Fargan Te lo traigo aquí Que me tiene hasta los cojones Ya era modo pasivo, tío Que dice, cabrón, Rando Estábamos terminando de grabar Ya, ya Sabía que estaba grabando Digo que tu bicho ese, tío Te lo he traído Porque es más punta que mis cojones Vale, vale, vale Bueno, chavales Pues espero que les haya gustado este capítulo Ha tenido de todo Muertes, aventuras, risas Y ya sabéis Reventad el botón de like Tanto en el canal de Braster Como en el mío Porque Braster también subirá su episodio Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós, chavales Madre mía Hasta luego Adiós